¡Hola de nuevo mis no! Así lo es, los bienvenidos a este su canal, es Hanis Lupus Gloriosus y el día de hoy vamos a analizar y hacerle un review a uno de los gabinetes RGB más interesantes que nos trajo este 2019 que acaba de pasar pero sin embargo creo que en este 2020 yo no vi muchos ensambles con este gabinete entonces creo que es un poco desconocido para la mayoría de nosotros los que nos dedicamos a esto del hardware y armar computadoras y creo que es un gabinete que vale muchísimo la pena revisar porque es muy muy original empezando por sus ventiladores frontales que son... ¡y ojo con esto! ¡cuadrados! esto pasa cuando quieres reinventar la rueda y vas en contra de todo lo que es la mayoría de los diseños actuales de los gabinetes y la verdad el resultado es muy bueno, los invito a que lo vean junto conmigo para que analicemos este que es el AeroCool Tor en su versión MidTower para Micro ATX, Mini ITX y por ahí también le cabe la ATX pero es más que nada para estas tipo de tarjetas, Micro ATX la verdad está muy bueno, mis lobas si lo ven nos los invito a que sigan en este canal le den suscribirse, darle like, compartir y chequense este gabinete la verdad está muy muy interesante y con esto de la moda RGB, pues aquí mis lobas si lo ven nos nos vestimos para la ocasión y traemos nuestra propia moda RGB para que chequen este video espero que les guste mis lobas si lo ven nos recuerda que es ser mejor lobo que oveja ¡Gracias! 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 y bueno mis lobas si lo ven nos aquí podemos ver lo que vendría siendo el detalle de él los materiales que es este gabinete AeroCool del modelo Tor de MidTower que está este precioso como puedes ver aquí el filtro de aire tiene estas como gomitas en todo su marco que lo hacen magnético por lo cual es muy muy funcional como puedes ver es muy fácil de remover, fácil de limpiarlo y fácil de volver a colocar y aquí mi lobas si lo ven nos lo uno de los otra de las modas que está muy común que se encuentra ya en los gabinetes casi es un estándar pues es un vidrio templado verdad en esta ocasión tenemos un vidrio templado que se fija con estos tornillitos que la verdad tienen sus gomitas muy bien no es lo más recomendable o lo más este especial de todo pero creo que es suficiente con estas gomitas que trae se fijan muy bien al monitor y evitan que lo rayemos al gabinete al panel lateral de vidrio templado y valga la redundancia y como puedes ver aquí el acabado del vidrio es maravilloso no tenemos ningún problema con esto y vamos a continuar mis lobas si lo ves nos haga ahora vamos a ver el espacio interior que tiene este gabinete ya dijimos anteriormente que inclusive puedes colocarle motherboards tamaño ATX que no te recomiendo mucho te recomiendo más que lo compres si lo que quieres es colocar micro ATX tenemos dos espacios frontales para colocar nuestros SSD SATA y aquí este detalle que ya no veremos más adelante como se ilumina que está me parece muy bien el espacio es el suficiente en la parte superior tenemos nuestros botones de encendido de reset dos conectores USB 2.0 un conector USB 3.0 y el switch para cambiar el LED de manera manual que más adelante le voy a explicar que hicimos con este switch lo desconectamos pero ya te explicaré el porqué y ahora mis lobas si lo ves nos pasamos a la parte lateral trasera y lo que podemos observar primero es nuestro control nuestro hub para conectar hasta 10 ventiladores aparte ya vienen conectados los 3 de fábrica por supuesto pero creo que este gabinete tenga este hub para conectar más de 7-8 ventiladores es maravilloso creo que es uno de los apartados a tener en cuenta y creo que es muy bueno el espacio como puedes ver a trasero no es recomendable para fuentes muy grandes ya veremos más adelante la fuente que colocamos pero si tienes una fuente muy grande no te lo recomiendo y ahora pues procedemos a hacer a buscar nuestros aditamentos con los que viene incluidos este gabinete y como puedes ver siempre viene en la parte de los discos duros hard drives y aquí por lo que podemos notar primeramente es el control el control para controlar las luces RGB los efectos que ya veremos más adelante nuestros cables podemos aquí notar nuestras conexiones USB 3.0 para nuestros cables USB 2.0 la salida de audio el audio para frontal también tenemos el conector de lo que sería este hub de los ventiladores que va conectado a la placa más bien a la fuente de poder por medio de un Molex por ahí es algo extraño que todavía se usen estos conectores pero bueno no pasa nada más que es lo que alimenta al hub de los ventiladores y aquí podemos ver como las bahías para colocar nuestros discos duros pues son muy fáciles de colocar muy fácil de instalar basta con hacer un poquito de colocarlo un poquito de lado nuestro disco duro y es muy fácil como puedes ver bastante fácil volver a colocar un disco duro para almacenaje en este caso en nuestro sistema que vamos a instalar cabe destacar que si quieres saber las partes que utilizamos para armar este computador te las voy a dejar ahí en los enlaces allí abajo en la descripción va a haber enlaces si quieres adquirir alguno de estos componentes porque la verdad están muy geniales y aquí podemos ver que conectamos un más bien colocamos un disco duro de 2 terabytes para almacenar y se ve muy fácil la verdad es que es muy fácil muy intuitivo lograr este ensamble con estas bahías para discos duros a mi me pareció un poquito extraño como quedaba porque lo colocas frontal parece que los conectores quedan mal pero en realidad quedan muy bien mira como puedes ver aquí a detalle quedan justo abajo justo debajo de lo que sería nuestro vaya esta cinta donde dice el nombre HDDSB queda muy bien, queda bastante bien dos bahías traseras para colocar nuestros SSD no sé por qué realmente alguien colocaría en esta parte de atrás se ve mucho mejor en la parte de adelante por lo cual yo te recomiendo que utilices las bahías delanteras que solo se colocan con tornillos para colocar tus discos duros SATA como puedes ver y ya mencionábamos antes esta es una fuente de 600 watts de tamaño normal por lo cual si quieres colocar una fuente más grande que esto no es recomendable por lo cual no te recomiendo si tienes una fuente de 1000 watts etcétera esto es para un sistema no tan demandante en cuanto a energía vale como puedes ver aquí de nuevo vemos el Cattle Mineagem que es relativamente sencillo no es para el tipo de gabinete la gama que estamos manejando me parece muy bien el precio la calidad precio es bastante buena como puedes ver en esta ocasión tenemos nuestra tarjeta micro ATX que cabe muy bien o sea tiene suficiente espacio en el gabinete todavía tenemos espacio de sobra repito no te recomiendo las tarjetas ATX porque algunas le van a quedar cortas vale entonces mejor que compres una tarjeta micro ATX y hagas un ensamble de estas características como podemos concluir este gabinete el Aerocool Thor Midtower la verdad mis lobas si lo ves creo que es un muy buen gabinete los materiales de construcción son bastante buenos el espacio que tiene para el ensamble que necesitamos es muy bueno todavía nos queda suficiente espacio para colocar tarjetas de video muy grandes y mis lobas si lo ves yo lo recomiendo muchísimo si lo que quieres es un buen gabinete RGB ahora vamos a ver la hora de la verdad estás listo para ver cómo se mira este gabinete con sus luces RGB 3 2 1 ¿Qué tal mis loas si lo vemos verdad que la iluminación es genial? Vamos a analizar ahora lo que es el control remoto con el que viene este gabinete, que la verdad está muy bien, tiene hasta 62, sí, me escuchaste bien, 62 modos de iluminación. Bien, la verdad para mí el que me ha gustado más es este del Rainbow, que la verdad me gusta mucho el efecto que hace, puedes acelerar la velocidad de los LEDs, esta animación que se ve, podemos acelerarla, podemos pausarla, podemos hacerla más rápida y la verdad es increíble, increíble que tengas hasta 62 métodos de iluminación. Y algo muy interesante también es que puedes conectar el hub de los ventiladores para que se comuniquen directamente con tu tarjeta madre y con el software que tienes de tu tarjeta madre, pues puedas hacer una comunicación directa. Entonces si tu tarjeta madre soporta el RGB para que pueda configurarlo, entonces puedes hacer estos efectos directamente en tus ventiladores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vas a sincronizar, si la tarjeta madre tiene cierta animación de colores, pues va a hacer exactamente lo mismo estos ventiladores. Y eso me parece muy increíble en cuanto a personalización, creo que es muy genial, la verdad a mí me daba miedo cuando vi estos ventiladores cuadrados con este, bueno todos son cuadrados, pero que fuera cuadrada su iluminación RGB. Yo pensé que sí va a ver bastante mal, pero la verdad es que el resultado es grandioso, a mí me gustó muchísimo, se ve genial, creo que este gabinete pinta para ser uno de los mejores costos, relación, beneficio, costo-beneficio. La verdad es increíble. Y tú aquí puedes ver mi loba si lo ves, ¿no? Les voy a dejar también el diagrama del control, muy importante. Yo me metí a esto del manual y les voy a dejar el diagrama si tú consigues este control para que si tienes alguna duda de para qué son todos los botones, aquí te lo voy a dejar mi loba si lo ves, no te preocupes. En este canal nos dedicamos a hacer eso, que tú no tengas que buscar o que si tienes que buscar y se te complica, aquí en este canal y tu amigo Canis Lupus Gloriusus lo trae para ti. Aquí vamos a ver un poquito de porno, de hardware, vamos a quitar esta cubierta para que veas. También es de cristal templado esta plaquita que viene a ser lo que aísla nuestra fuente de poder y que permite un mejor flujo de aire. Más porno de hardware y mira nada más, qué belleza. Si te puedes ver cuando tiene el plástico se ve algo opaco el vidrio, pero una vez que lo remueves, ¡ay, rayos! El resultado es increíble, se ve hermoso este gabinete, mil novas y novenos. Repito, si lo quieres comprar ahí abajo en la descripción te dejo los enlaces para que apoyes a este canal también con los enlaces de afiliados de Amazon. Nos dan una comisión por las compras que tú realizas, entonces si quieres apoyar a este canal mil novas y lo ves nos usa nuestros enlaces de afiliados que están en la descripción. Y bueno mil novas y lo ves nos, este fue el Aerocool Thor, el Mi Tower porque hay una versión más grande. Aquí te lo voy a poner y ahí lo está haciendo en la pantalla de hecho, esta versión Pro que es de tres ventiladores y demás es exactamente lo mismo con la excepción de que el ventilador trasero también es RGB. Y bueno, aquí ya vamos a terminar de quitar esta cosa que le ponen de plástico y ya para que terminemos nuestro gabinete, nuestro ensamble. Ya hablaré más a detalle de este ensamble que hicimos, las piezas que utilizamos, también te las dejo allí en la descripción. Y como puedes ver usamos un SSB RGB que está bastante interesante, también lo vamos a analizar. No te pierdas los próximos videos. Muchas gracias a todos los que se han suscrito en este último año que pasó, les deseo también un feliz inicio de año. No había tenido tiempo de subir videos, la verdad había estado ocupado haciendo otro contenido para empresas y demás. Y bueno, me alegra poder volver y dejarles un video de este gabinete que la verdad está muy bueno. Bueno, escríbeme ahí en la cajita de comentarios qué opinas, si crees que este gabinete va a marcar épocas, si crees que es algo diferente. Yo creo que es un gabinete excepcional y que vale mucho la pena comprarlo en este 2020 y el precio creo que es ridículamente bajo. Entonces, mi love, si lo ves, no olvides suscribirte, darle like y sigue viendo más contenido de este canal. Aquí te dejo los videos que van a empezar a salir. Apoya a este canal, comparte, dale like y por favor suscríbete si eres alguien que vio este video y te gustó. Suscríbete, te aseguro que vamos a hacer más videos para ti, más interesantes, más geniales. También vamos a hablar de videojuegos. Y bueno, mis love, si lo ves, este fue el Aerocool Thor Midtower. Recuerda que es ser mejor lobo que oveja. Adiós. Adiós. Adiós.